Nuevamente Honduras hace historia al enviar el primer contingente de 15 oficiales y suboficiales a Colombia para realizar tareas orientadas a consolidar el proceso de paz de esta nación sudamericana que inició en el año 2015. Nuestros representantes junto a otros países verifican el cese de hostilidades y dejación de armas entre las FARC y la República Colombiana, una de las guerrillas más antiguas en Latinoamérica con 53 años de leyenda. Bueno, en sí fuimos 15 por todos y fuimos arribando en diferentes fechas, inicialmente cuatro y luego los demás grupos. La oportunidad para ir a esa misión fue a través de una solicitud que Colombia, a través de las Naciones Unidas, hizo a la Cancillería de Honduras. Esa solicitud se bajó a nivel de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y luego así se hicieron las convocatorias. Hubo un proceso de selección y fuimos seleccionados los que participamos en la misión a través de diferentes pruebas de inglés, examen psicológico y una serie de pruebas también de manejo y las exigencias de los estándares que tiene Naciones Unidas y así fue como fuimos seleccionados y ahí participamos en la misión. Los observadores militares hondureños se han instalado en la selva, en zonas alejadas e impenetrables de esta nación, en sedes locales y en los departamentos más conflictivos en muchos casos, vía helicóptero o embarcaciones, caminando interminables horas, teniendo que resolver y apaciguar manifestaciones y revueltas de la población, entre muchas tareas más. Lo principal fue al solo llegar, llegamos a la selva, fue empezar a hacer trabajos de inteligencia, de investigación, tanto con pobladores, con la misma guerrilla, para saber cuál era el riesgo al que íbamos a estar expuestos a lo largo de toda la misión y eso fue lo que nos dimos la tarea, empezar a hacer trabajos de inteligencia, movilizarnos por dentro y lejos del área para saber cuáles eran los grupos o bandas criminales que estaban actuando en ese momento y así elaborar nuestros planes de seguridad, tanto para todo el componente internacional y el mecanismo de monitoreo en general. Además de representar una nueva experiencia para las Fuerzas Armadas, esta labor significa la contribución de nuestro país a la paz que anhela la humanidad, gracias a que Honduras es país signatario de los convenios internacionales de las Naciones Unidas. Por las características de sus actores y la complejidad de esta misión, se requiere que el personal asignado sea capacitado en técnicas actuales de mantenimiento de paz en la unidad de mantenimiento de paz y en las escuelas de Guatemala y Estados Unidos, elemento clave en esta colaboración. Sin duda pues me siento muy bien, muy satisfecho, agradecido con Dios, agradecido con el mando de las Fuerzas Armadas por darme la oportunidad de participar en una misión tan relevante como la de ser un observador internacional de un proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y Ejército del Pueblo, la FARC. Creo que es una misión, como mencioné, muy relevante, muy sensible al momento de hablar de las armas. Una de las experiencias muy bonitas que he vivido porque se dice que es a nivel mundial, compartí con muchos compañeros de diferentes países y lo más bonito fue las armas que nos entregaron a nosotros. Formé parte de ese equipo en el cual les registré las armas a ellos, se las revisaba a diario y también ellos me las entregaron, fui parte que me las entregaron a mí, las que ellos portaban personalmente y también las que ellos tenían en las caletas, que fui al lugar donde ellos las tenían enterradas a escarbar y sacar las armas. Éramos, aparte de que usábamos el chaleco, éramos casi un guerrillero más sacando armas para el abono. Las labores de este personal están regidas por las normativas y lineamientos de las Naciones Unidas, ejecutando tareas secundarias como patrullas, guardias, hacer reportes administrativos y operacionales sin olvidar que hay que estar a presto a los apoyos de carácter social y humanitarios hacia la población. Me siento muy dichoso de haber participado en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC-EP en cuanto al proceso de paz que firmaron ellos en cuanto a la dejación de armas, que es una misión única por parte de Naciones Unidas porque es una misión política no armada. En cuanto a la dejación de armas, fue una experiencia en la cual me tocó compartir con los guerrilleros, andar en la selva con ellos, en la extracción de caletas, que era traer las armas, material inestable, municiones, también participé en lo que fue la destrucción de material inestable, que eso solo se traía hacia un lugar para hacer la destrucción porque eso no se traía hacia las sedes nacionales de las Naciones Unidas. Honduras se ubica a la par de naciones como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Portugal, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Costa Rica como contribuyentes a la consolidación de este proceso de paz y los países garantes como Cuba, Noruega y Suecia. Sectores como Medellín, Tumaco, frontera con Ecuador, Guindo, Pasto, Nariño, Bucaramanga, Mocao, Bogotá y Popoyán son intervenidos por los contingentes nacionales y de otras naciones participantes. Los soldados hondureños fueron los primeros que se ganaron la admiración y reconocimientos en base al desempeño y resultados en la conciliación de casos en las zonas de operaciones de paz. Katie Auceda, Proyecciones Militares.